Caminaré, yo lo que quiero es seguir caminando y en tu palabra ir perseverando Yo lo que quiero es que me lleves de la mano a la presencia del rey soberano Yo lo que quiero es seguir caminando y en tu palabra ir perseverando Yo lo que quiero es que me lleves de la mano a la presencia del rey soberano Caminaré, esperando de repente Aunque hayan pruebas presentes De tu amor estoy consciente Sé que me levantará Caminaré, agradecido por tenerte En tu palabra me hago fuerte Con tu vida vencí la muerte Y la mano para arriba Caminaré, caminaré Si se lo aprendió diga conmigo Lo que quiero es seguir caminando Y en tu palabra ir perseverando Yo lo que quiero es que me lleves de la mano A la presencia del rey soberano Yo lo que quiero es seguir caminando Y en tu palabra ir perseverando Yo lo que quiero es que me lleves de la mano A la presencia del rey soberano Yo lo que quiero es seguir caminando Y en tu palabra ir perseverando Yo lo que quiero es que me lleve de la mano A la presencia del Rey Soberano Un fuerte aplauso a Jesucristo ¿Cómo están? Un fuerte aplauso a todos los jóvenes De cien años para abajo Estamos muy felices de estar acá Le voy a robar un minutito Me acompaña mi esposa Es la mujer más preciosa Que vean para aquel lado esa es Y mis dos hijas Peyton y Yosen Estamos muy bendecidos de estar acá Estamos muy contentos Si yo dijera esta noche ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano los que tienen fe Solo los que tienen fe Vamos, mano arriba los que tienen fe Baje su mano ahora Te quiero regalar algo muy, muy bello Que está en San Juan 11 Y es acerca de un nuevo nivel De fe Yo le voy a rogar que por favor ponga atención Porque esto es Esta creo que es la parte más importante De mi participación Porque te voy a contar Cómo mi vida cambió Si quieres siente Si no importa Un minutito Y ya seguimos Y le quiero regalar Escúcheme Le quiero regalar El fundamento de la siguiente canción Que vamos a cantar Y es que había muerto Un amigo de Jesús Llamado Lázaro Y Jesús no estaba ahí en ese lugar Y cuando Jesús llegó Que le mandaron a llamar Las hermanas le dijeron Señor Si tú hubieses estado acá Nuestro hermano no hubiera muerto Y dice que Jesús lloró Yo quiero que me ayude En matemáticas Digamos que la vida de mi hija Depende O me está costando Mi hija está enferma Atando todo espíritu de venganza Solo es una ilustración Mi hija está enferma Y mira esto La salud de mi hija Me cuesta Cien lempiras O sea si no tengo cien lempiras Mi hija se muere Si yo no los tuviera Yo lloraría Porque mi hija se va a morir Pero digamos en este caso Yo en mi mano tengo Mil lempiras ¿Tendría por qué llorar? Si solo necesito cien Y en mi mano tengo mil No porque tengo en mi mano El poder O sea para poder pagar Los cien lempiras Y todavía me sobran novecientos Y dice en San Juan once treinta y cinco Que Jesús lloró ¿Usted cree que el que ya había Resucitado muertos Que había sanado leprosos, ciegos Lloró porque su mejor amigo Había muerto Si él en sus propias manos Y en su boca Tenía el poder para resucitarle ¿Sabe por qué Jesús lloró? Porque había gente ahí Que lo había visto hacer Obras muy grandes Y todavía no confiaban en él No creían en él Solo tenían fe Pero no creían ciegamente Y Jesús les dijo Y esto me encanta Porque tiene que ver con ustedes Con generación sin límites Jesús les dijo Quitad la piedra Diga Quitad la piedra Fuerte Quitad la piedra ¿Sabe qué significa piedra? Límites Jesús les dijo Quiten la piedra Quiten los límites Que no les dejan ver Para que lo que esté muerto Resucite Yo te digo esta noche Que si tú Vienes con una mentalidad Diferente Y ponte de pie ahora Porque ya vamos Con la siguiente canción Que si tú comienzas A creerle a Dios No solamente a tener fe Jesús le dijo No te he dicho Que si creyeras Verás la gloria de Dios La palabra dice Que con fe Se mueve una montaña Amén Amén Pero dice que Para el que cree Todo le es posible Diga conmigo Para el que cree Todo le es posible Y esta canción Se llama así Para el que cree Y hay una parte Que yo quiero que usted La cante conmigo J.P Así que ayúdeme Con sus palmas Vamos Insuperable Aquí sus palmas Dímelo Dímelo Blessing Nada es imposible Para el que cree Todo es posible Si tienes fe Escuche Alza las dos manos Si tú lo crees Esto no es pa'l que duda Esto es pa'l que tiene fe Oh, oh, oh Esto es pa'l que cree Para el que tiene fe Dice Oh, oh, oh Esto es pa'l que cree Aprendas esto Para el que tiene fe Esto es pa'l que cree Esto es pa'l que tiene fe Esto es pa'l que cree Esto es pa'l que tiene fe Esto es pa'l que cree Esto es pa'l que cree Esto es pa'l que tiene fe No me canso y avanzo, pues yo soy la luz Ese año que el mundo sabrá que Jesús Es autor de la vida y que murió en la cruz Pero él resucitó y eso le da un plus Soy diferente, no me dejo llevar por ninguna corriente No importando el ambiente, yo camino confiado con Cristo presente Todo lo que creo yo lo tengo, estos chiles pues su gracia me mantengo Aunque problemas siempre tengo, no me detengo En su gracia y en su amor yo me sostengo Soy diferente, no me dejo llevar por ninguna corriente No importando el ambiente, yo camino confiado con Cristo presente Esto es para el que cree, para el que tiene fe Si quieres saltar, salte Esto es para el que cree, para el que tiene fe Esto es para el que cree, esto es para el que tiene fe Esto es pa'l que cree, esto es pa'l que tiene fe. Con una voluntad y fuerza, peleando con ganas pa' subir la cuesta, peleando la buena batalla en la fe, con el padre la palabra yo sé que venceré. El portales abierto pa' mí, el profeta lo dijo y creí, pa' mi bendición yo colí. No se paga nada, aquí todo es free, hay portales abiertos pa' mí, el profeta lo dijo y creí, pa' mi bendición es que yo corrí, no se paga nada, aquí todo es free. Y si tú quieres de esta vida, si estás perdido y no encuentras salida, si buscas paz, entregale tu vida y vuelve a celebrar en Cristo en la vida. Esto es pa'l que cree, pa'l que tiene fe. Dice. Esto es pa'l que cree, pa'l que tiene fe. Siga conmigo. Esto es pa'l que tiene fe Dale un fuerte aplauso a Jesucristo Yo soy de un pueblo de Copán Llamado La Entrada de Copán Y allá en mi pueblo había dos señoras En la iglesia que yo vivo allá Que les gustaba andar hablando del pastor De la pastora, del apóstol, de la vecina Y yo les hice una canción Que por cierto hace cuatro días Salió el video Y Dios nos permitió hacer el video oficial Con Acceso Cristiano Con la hermana Chunga Les invito a que se vayan al canal J. Franco H.N. Pero quiero que ustedes me ayuden con este coro Que se llama la canción Criti y Cones Criti y Cones Hay una parte que dice Porque al cielo no entran Y usted tiene que decir Ni Criti ni Cones Vamos, porque al cielo no entran Vamos, muy bien Y me ayuda con sus palmas siempre Vamos El DJ, el DJ Ayúdeme Escúchela Quiero contarle de dos señoras populares Doña Criti y Doña Cone Están en todos los lugares Doña Criti Parece inteligencia la marina Pues tiene controlado cada paso el avésino Ella sabe Lo que va a cocinar en la semana También sabe Que no se lleva muy bien con su hermana Le conoce De lunes a domingo su agenda Cuando algo sale mal Dice Está bueno pa' que aprenda Pero cuando la mire en mi iglesia la abraza Hermana siempre oro por Utea Y en mi casa ¿Qué pasa? Porque ese cambio de actitud Doña Criti es cristiana Pero ¿dónde en mi fe? Criticones Y es mejor que ustedes ya reaccionen No, nunca crecerán Al cielo no entrarán Porque al cielo no entra Ni Criti ni Cones Criticones Y es mejor que ustedes ya reaccionen No, nunca crecerán Al cielo no entrarán Porque al cielo no entra Ni Criti ni Cones Y doña Cones Con toda la iglesia es un amor Pero vive conservando cada paso del pastor Checando su reloj a toda hora Que ella dice No me gusta tanto que intercede en la pastora Ni cómo se viste Ni cómo camina Es tan amargada Critica la danzarina Que no hay cambio Nuestro lamento en danza Y mejor no digo lo que piensa De la alabanza Ella dos tienen visión satelital Nada está bien Todo está mal No hay misión perfecta No hay pastor perfecto Solo ellas están bien Yo se dice Criticones Es mejor que ustedes ya reaccionen No, nunca crecerán Al cielo no entrarán Porque al cielo no entra Ni Criti ni Cones Criticones Es mejor que ustedes ya reaccionen No, nunca crecerán Al cielo no entrarán Porque al cielo no entra Ni Criti ni Cones Cuidao con Doña Criti Cuidao con Doña Cones Porque ellas dos son las que reparten los dones Este para este lado Este para este lado Para líder me gusta El del copete bien peinado Wow Ya tienes que cambiar tu toque No vaya a ser que lo que tú critiques te rebote Si juzgas tú también serás juzgado Así como tus peces también serás pesado Arrepiéntete Bota la yuca Tírate una flecha y te volvió una bazooka Ya es tiempo de que dejes de vivir por emociones Para que ya no sea como Criticones Dice Criticones Y es mejor que ustedes ya reaccionen No, nunca crecerán Al cielo no entrarán Porque al cielo no entra Ni Criti ni Cones Criticones Y es mejor que ustedes ya reaccionen No, nunca crecerán Al cielo no entrarán Porque al cielo no entra Ni Criti ni Cones ¡Dice que se vaya, que se vaya! Dice que se vaya, que se vaya para afuera ¡Que se vaya para afuera! ¡Que se vaya para afuera! ¡Que se vaya para afuera! Están despiertos, están dormidos, ¿qué pasa? Somos generación sin límites, ¿sí o no? Venimos para disfrutar, para pasarla bien. Te voy a cantar a capela un verso de una canción que tengo que se llama Jóvenes Violentos, Violent Voice. Y yo me gozo en eso, me gozo de verlos a ustedes acá. Y dice, sin cobardía, sin usar pastillas, sin ir a la disco y andar con la cuadrilla. Nosotros somos felices, se fueron las nubes grises, sanaron las cicatrices. Hoy lo violento me dice, esos somos los jóvenes en Cristo. No necesitamos nada del mundo, no necesitamos a conejo bueno, malo, feo, lo que sea. Con Cristo nos basta, con Cristo nos llena. Yo te invito a que te pongas de pie todo el mundo, esta es una reunión de jóvenes y que rompas los límites. Dios quiere cambiarte la vida a través de transformarte tu manera de pensar. Ponte de pie, vamos, póngase de pie y vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo, al campeón mundial. Un fuerte aplauso a Jesucristo, fuerte, vamos, 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 más, 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 más. Que es para Cristo, una bulla para Cristo, una bulla para Cristo. Hoy sí me va a ayudar, dice. Criticones, es mejor que ustedes ya reaccionen, no, nunca crecerán, al cielo no entrarán, porque al cielo no entra. Porque al cielo no entra, porque al cielo no entra, porque al cielo no entra, porque al cielo no entra. Aquí no hay Dije aquí no hay Aunque hay dos que tres No, no hay, no hay, no hay Un fuerte aplauso a Jesucristo Que el Señor me lo bendiga Vamos a adorar al Rey de Reyes en esta noche Vamos todos los jóvenes nos ponemos de pie Y cuantos quieren alabar a nuestro Dios con adoración Dios es el único que merece toda la gloria y toda la honra Así que te pido en esta noche que levantes tus manos Y vamos a acercarnos a la presencia del Señor Vamos a acercarnos a su presencia Y vamos a despojarnos de todo Y vamos a entrar al lugar santísimo Vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad Ahí donde estás comienza a levantar cántico Ahí donde estás comienza a levantar tu alabanza Comienza a levantar tu voz Y dile Señor aquí estoy Señor hoy me acerco delante de ti Ahora vamos Señor Vamos Levanta tus manos Dile Señor gracias 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 Gracias